Música Y ponernos en lugar de mucha gente que produce carne y que realmente está cuidando a ese estado sanitario que no es por una cuestión de negocios, es por una cuestión sanitaria ese es el punto en el cual nosotros nos estamos plantando hacia donde queremos ir con nuestra producción y producir carne en las provincias de Río Negro, en las provincias de Nauquén también genera empleo y genera otro tipo de soluciones que seguramente la gente a la cual nosotros representamos le tenemos que responder